Oye mami, si tu, te estoy hablando a ti, te ves pero bella, te he estado mirando desde que entré al sitio, tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí, si tu, te estoy viendo, parece que puedes tirar unos pasos ahí, tu y yo posiblemente, podemos bailar, como tu te llamas, y el nombre es todo, si mami ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas, vaya, si me gusta, muéstrame, como tu bailas, los movimientos tuyos me inspiran, y tu elegancia, podía hablar dos minutos, tranquilo, tu y yo, tu viniste sola, yo estoy solo aquí, esta música, que tu crees, me da deseo, de bailar, te gusta bailar, vamos a bailar tu y yo, ahí, vaya, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, te podías ofrecer un trago, lo que tu quieras, mi nombre, mi nombre, mi nombre es, Juan Pachanga, y tu, ah, me gusta, me gusta, bueno, después del baile, posiblemente, nos juntamos, tu me das tu teléfono, yo te doy a mí, y nos ponemos de acuerdo, así me gusta, muy amable, y simpática, vaya, este pensamiento mío, que voy a hacer, se ve bien, pero veo otra allí también, que se ve fatal, y me voy a ir pa' allá también, este, excusame, que voy pa'l baño, y, regreso en, media hora, para allá voy yo, ay, es que están, las, las evas esas están allí, voy a tener que ir para allá, para gozarles, vaya, ya, así me gusta, vaya, mami, si, tu, y tu también, y tu te llamas, no, pero yo no estaba con aquella giga, tu sabes que yo vine aquí solo, pero que es esto, que la cosa está, no, no, yo estoy solo, no te apures de eso, el teléfono mío, aquí no se puede ni hablar, pues yo me voy a bailar, esta musiquita está, me voy a olvidarme de las mujeres, y me voy a bailar yo solo, vaya, y, 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 A mi me gusta Vaya, la conga y ese timbal está... Tengo que bailar Imagíname, imagíname Vaya, ese piano está... Bueno, ya que las mujeres no me quieren a ver, voy a gozar yo solo Así mismo, echa pa'lante Sí, pero allí... No vea quién entró allí Acabo yo, ni si le ando a... A ver si me ponen atención aquí Ya que estoy solo Eh, con permiso... ¿Yupiki y Pani? ¿Yupiki y Pani? Ah, ¿y cómo tú te llamas? Yo me llamo... Juan Pachanga ¿Te gusta bailar también? Ah, pues vamos a ir, vamos a ir... Vamos a ir a tirar dos o tres pasitos Ajá, así me gusta ¿Y si queremos más? Sonido politics wipe vivo ¡Guys! Cuáles Filipinos